el club de fútbol fue labrada ganó en la mañana de este domingo al atlético de madrid ve por cero tantos a dos en un partido muy serio y muy determinante de cara puerta de los de antonio calderón sería el atlético de madrid durante la primera mitad quien gozaría de las ocasiones más claras pero se toparía una y otra vez con el meta jordi codina que por cierto debutaría en liga en la mañana de este domingo él fue labrada eso sí tendría ocasión también de poner en aprietos al meta rojo y blanco con un disparo como vamos a ver repetido en las imágenes del ganés yao que se marchó besando el larguero de la portería atlética el atlético de madrid como hemos dicho anteriormente seguiría intentándolo con ocasiones desde fuera del área que se encontraría con jordi codina para desbaratar cada uno de los acercamientos del conjunto colchonero ya en la segunda mitad durante el primer tramo el atlético de madrid intentaría de nuevo hacer mella en la defensa del fue labrada pero ese balón ese cabezazo del nuevo atlético se encontraría con una mano salvadora de jordi codina de nuevo para evitar que el tanto subiera a los intereses del conjunto local después de esa ocasión del conjunto del atlético de madrid el fue labrada mandaría en el resultado con ese pase medido de iribas a la pierna izquierda de del malagueño del killer del fue labrada de dion y que lo mandaría a las mallas para alegría de los más de 160 fue labreños que poblaron las gradas de la ciudad deportiva guanda atlético de madrid el fue labrada seguiría incidiendo en la portería del atlético de madrid seguiría intentándolo antonio calderón que preparó cambios para dar refresco a sus hombres y vamos a ver el segundo tanto una obra de arte de hugo fraile tras otra obra de arte por qué no decirlo del cata díaz que lo dejó el balón de forma magistral atrás un pase de superior categoría para marcar el segundo gol para los fue labreños y llevar ya la tranquilidad al banquillo de los del sur de madrid el fue labrada se coloca en tercera posición en puestos de ascenso a segunda división una semana más y afronta con tranquilidad el partido frente al celta b del próximo domingo